Hagamos como que esto estaba completito, no hay problema muchachos, reciban el aplauso del público Daniel Doloso Programa en vivo y en directo ¡Ya señores! Noticia al instante Se informa a todos los ciudadanos que estén alerta Los juguetes se han tomado la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!